A ver todo mundo bailando la onda guapanguera dentro de la pista Acompañando a Miriam Miriam la reina de esta noche A ver todo mundo bailando, todo mundo gozando esta noche Báilele bonito a todas las vaqueritas A todos los vaqueros Sigue, sigue, sigue la onda guapanguera, primo, ¿cómo lo bailan? Todo mundo bailando y gozando Báilele, báilele Báilele bonito a todas las vaqueritas Música Sigue, sigue, sigue la onda guapanguera, esta noche, primo, báilele bonito Música Echa luz para borrar Música 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 Música